Sí, porque hay una canción. Dime, di tú el autor de la canción. La canción la compuso Amilcar Bufano, que falleció. Amilcar fue el que escribió el libreto del espectáculo que yo presenté en el Greco en el año 89, que entonces llamaba Festival de Tardón. Escribió algunos temas de Ángel Paoloski y fue el que compuso todos los temas de una buena amiga que ahora está en Argentina, que es Tono Hormedo. Y esta canción la escribió para Tono Hormedo. Y Víctor lleva mucho tiempo diciéndome, María, haz esta canción. Quiero que hagas esta canción. Bueno, esta canción es maravillosa, tengo que decir que es una de las canciones más bonitas que he escuchado. Estoy nerviosa, Víctor. Porque es una canción a la que tú le tienes un cariño especial y quiero que te olvides de la voz de Tona. Ya sé que es muy difícil, pero ahora la va a cantar Mayro Muñoz. Muy bien. Y entonces te voy a hacer un poco como hombre objeto. Me dejo. Qué bonito esto, ¿eh? Entonces voy a cantar la canción como si se la cantara a ese ser, vamos a decir ser, que esta mujer, pues la pobre está, que no vive con esto. De verdad, con todos ustedes, quiero. Quiero recortar tu cuerpo. Quiero, ya no dámelo en la piel, arrojarte a tu memoria, mi perfume de mujer. Quiero, ya no dámelo en la piel, que lo quiero. Quiero guardar tu contorno, que por ti transformó en verificar. Cuando lloré en la mañana, cuando lloré en la mañana, desde la ventana, porque tú te vas. Quiero, ya no dámelo en la piel, cada pliegue es un testigo de las bellas de tu amor. Quiero, segundo a segundo, recordar el mundo que nos subijo. Quiero, ya no dámelo en la piel, que por ti transformó en la piel, que por ti transformó en la piel, que por ti transformó en la piel. Quiero, ya no dámelo en la piel, que por ti transformó en la piel, que por ti transformó en la piel, que por ti transformó en la piel. Quiero, ya no dámelo en la piel, que por ti transformó 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 en la piel. Quiero mirarme al espejo donde yo reflejo cuando tú te vas Porque la ventura pudo reflejar de su todo nuestra despertar Tu pasión de ayer y antes, tu fuego de amante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!